Es considerado el padre de la Constitución, porque lideró todo el proceso que culminó en 1987 con la aprobación de la Constitución Política. Y a diario estaba trabajando para que todo saliera bien. Y era tan meticuloso que con una cosita que no le parecía, insistía e insistía hasta que resultaba con persuasión y perseverancia. La Junta Directiva, las bancadas de la Asamblea Nacional y diversos sindicatos llevaron ofrendas florales rindiéndole un tributo a su memoria. Y Carlos era una inspiración para los diputados y es el creador verdaderamente de la esencia de la Asamblea Nacional y el Parlamento, que antes era el Consejo de Estado. Era un hombre de diálogo, un hombre de búsqueda, de consenso y por eso logró amasar esta institución que hoy está funcionando y está dando ejemplo a otros parlamentos del mundo. Es la Constitución que nos rige, es la Constitución que instauró la democracia en Nicaragua. Fue la Constitución que a través de ella se hizo el primer traslado por los votos de partido en el gobierno y desde entonces eso es lo que tenemos que ir profundizando. Es la herencia que nos dejó Carlos, que aquí, y él mismo lo decía, esta Constitución se hizo para que no volvamos a usar las armas. Manifestaron que Carlos Núñez Telles cumplió con todas las tareas encomendadas con infinita paciencia. En honor a su memoria, el Parlamento nicaragüense lleva su nombre.